Hola Juan, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Así es, desde hace varios años, desde la Fundación Camelias, nosotros tratamos de colaborar con la empresa para aplicar lo que se denomina crédito fiscal, que es un programa anual que lanza el Instituto Nacional de Educación Técnica que pone a disposición fondos para que las empresas destinen el 6 por mil de la masa salarial para proyectos educativos, fundamentalmente en escuelas técnicas, agrotécnicas, escuelas de oficios, instituciones de la sociedad civil. Se hace una convocatoria anual, las escuelas tienen que presentar un proyecto, tienen que llevar el patrocinio de una empresa y luego esos proyectos van a una selección, se les otorga puntaje y si salen puntuados y si en esa puntuación le corresponde y quedan seleccionados, entonces reciben el patrocinio de la empresa. En general, el Estado pone un monto límite que permite que las empresas, digamos, destinen ese recurso económico a las escuelas y luego las escuelas, mediante un bono que emiten, se lo entregan a las empresas para pagar parte del impuesto a las ganancias. Es un mecanismo muy interesante que el Estado Nacional hace años que lo aplica y le permite a las escuelas y a las instituciones educativas presentar proyectos hasta el año pasado, la convocatoria fue hasta 3.200.000 pesos, o sea que son proyectos importantes. En esta etapa, este año, nosotros pudimos incluir las escuelas de oficios, así que pudimos acompañar a la escuela de Fátima de Villa Elisa y a la escuela municipal Artigas de San José, que también fueron incluidas en el crédito fiscal del año pasado de las Camellias, junto a la escuela agrotécnica de Colonia del Carmen y la escuela técnica número 2 de la ciudad de Colón. ¿Qué tipo de proyectos entran dentro y están contemplados dentro de la presentación de la institución? Y bueno, los proyectos que aprueba la INET tienen como dos dimensiones importantes en esta línea. Las escuelas pueden equiparse y además deben dictar una capacitación. Esa capacitación debe incorporar al alumnado, puede incorporar también a trabajadores de la empresa que financia el crédito fiscal y también pueden hacer extensión a la comunidad esa capacitación. En el caso de la escuela de oficio de Fátima, se le está aportando un fondo, no tengo el monto exacto, pero alrededor de un millón y medio de pesos para que la escuela de Fátima se aplique un proyecto que tiene que ver con energías renovables, paneles fotovoltaicos y va a fortalecer el taller de electricidad de la escuela. Y bueno, después de ese proyecto tiene una dimensión de capacitación, también se pagan horas a la persona que va a hacer las capacitaciones. En el caso de la escuela agrotécnica del Carmen, se está financiando equipamiento para fabricar dulces y también se va a capacitar en esa temática. La de oficios de San José es una instancia de capacitación, es un monto más bajo. Y finalmente la escuela técnica de Colón, la número 2, va a poder financiar equipamiento de nuevas tecnologías de la comunicación para equipar las aulas con proyectores, con pantallas, digamos, de alguna manera adaptándose a lo que fue la educación en tiempos de pandemia para estar preparado para cualquier eventualidad. Nosotros desde la fundación tenemos tres áreas o tres ejes de trabajo, uno en la educación, otro en la sociedad y otro en el voluntariado. En el eje educativo lo que nosotros hacemos es de alguna manera impulsar que el crédito fiscal que tiene la posibilidad de aplicar las camellias se aplique realmente en las escuelas de la región. Porque muchas veces hay crédito fiscal que no es aprovechado. Entonces las empresas lo que logran si el crédito fiscal se aprovecha, es decir, que si una escuela utiliza, arma un proyecto, ese proyecto está puntuado y ese proyecto es seleccionado, logra que parte de los impuestos a la ganancia que pagan las empresas se queden acá en el territorio. O sea, se queden fortaleciendo una escuela, una escuela agrotécnica, una escuela de oficios. Entonces nosotros desde la fundación tratamos de que todo el crédito fiscal que tiene a disposición las camellias pueda ser utilizado por las escuelas educativas de la región. Y ahí, bueno, asesoramos, acompañamos, ayudamos a rendir los proyectos porque es muy importante también el compromiso que tienen las escuelas en rendir rápidamente el proyecto para que ese bono que emiten pueda ser utilizado rápidamente por las empresas. Si el mecanismo funciona bien, realmente es una gran oportunidad para las escuelas técnicas, agrotécnicas, para los terciarios, para la educación en general, porque no hay muchos fondos de ese monto en ninguna convocatoria. Y las escuelas pueden hacer una inversión muy importante. Gracias. 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 Gracias.